Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Soriana presenta Me imagino que ustedes ya se enteraron, ya vieron, ya platicaron acerca de este comercial de Soriana en donde aparece Mario Moreno Cantinflas, que a mí me parece de verdad algo sensacional. ¿No lo han visto? Chéquenlo. Muchatos, ¿saben qué me llenó de orgullo siempre? Ser mexicano. Porque todos los mexicanos tenemos ese noceo que nos hace bien diferentes, pero bien mexicanos. Pues es que no es lo mismo el mole que el guacamole, ni unas carnitas, ni la carnita asada. Y aunque yo nunca me las di de influencer, los que a mí me influenciaron fueron los mexicanos. El bolero y el bombero, el estudiante y el científico, el doitor y el enfermero. Porque no importa quién seas, a México nos llevamos todos en el corazón. Desde cómo cada quien agarra el taco, hasta cómo se dan su taco en el face. Pero la face más importante es la que ponemos para salir adelante. Porque México, somos todos los mexicanos. Oígaste, chato. Qué cosa, de verdad. Yo siempre he considerado que esto de hacer publicidad es también un verdadero espectáculo. Aunque a veces creo que la publicidad cada vez se enfrenta a retos más complicados para poder compaginar algo creativo, espectacular y a la vez complacer al cliente. Es muy difícil el trabajo que hacen los publicistas en este sentido para poder llegar a impactar al público que el cliente desea. Pero en este caso creo que Soriana sí se voló un poquito la barda. Y en el momento en que vi este comercial, lo primero que quise fue hablar con las mentes creativas detrás de este comercial de Soriana en donde aparece Mario Moreno Cantinflas. Y me da mucho gusto que se haya logrado y es por eso que hoy le doy la bienvenida a este espacio a Juan Cristóbal Ferrer, quien es presidente de Ferrer Comunicaciones y Jorge Evia, director creativo de Ferrer Comunicaciones. Ferrer es la agencia de publicidad que se encargó de desarrollar este proyecto de mis amigos de Soriana. A quien felicito de verdad por el éxito que han obtenido con este comercial. Y lógicamente a ustedes dos también, Juan Cristóbal, Jorge, felicidades, bienvenidos. ¿Cómo están? Qué gusto verlos. Todo bien, gracias. Gracias por que te hayas interesado por este comercial que sí, como dices, es un breakthrough en el mundo de la publicidad en México. Es la primera vez que se hace esto que se llama deepfake. Así es. Me encantaría conocer los detalles, por favor, no se reserven los detalles de cómo surgió la idea de traer a Cantinflas de nueva cuenta a la televisión para anunciar a Soriana. ¿De dónde surgió la idea? Desde el principio, por favor, ¿cuál fue la mecha que se encendió? Cuéntenme. Dale, Jorge. Pues, mira, Javier, la verdad es que fue muy fácil. Tenemos la fortuna de que nuestro cliente tiene mucho orgullo de su origen, una claridad absoluta de su compromiso con México. Y ya venimos trabajando desde siempre en tener un vínculo con nuestro país y rendir un homenaje a todos los mexicanos surge de ahí. Trabajando en conjunto, en la búsqueda de quién nos podría unir en un mensaje que al mismo tiempo transmitiera cariño, transmitiera optimismo, transmitiera alegría, pues inmediatamente surge el nombre de Cantinflas, ¿no? Es obvio, nadie mejor que él para valorar lo que somos y al mismo tiempo hacerlo con una sonrisa. Así es. Y bueno, el problema es que Cantinflas ya no está físicamente entre nosotros, ¿no? Y eso a su vez planteaba un reto, pero también sabíamos que planteaba una oportunidad de hacer todavía más relevante y más llamativo su regreso. Porque, bueno, pues es realmente un mexicano al que todos queremos, ¿no? Sí. Y bueno, entonces, trabajando con esta iniciativa en conjunto con Soriana, nos pusimos a la tarea. Reunimos un equipo, el equipo creativo de Ferrer, el equipo estratégico, trabajando en conjunto con el comité directivo de Soriana. Ahora llegamos a esta idea, a este texto, y nos pusimos las pilas para conseguir a los mejores profesionales para llevarlo adelante, ¿no? Muy bien. Como no tan curiosa, te quiero contar, y aquí le voy a dejar que Juan te explaye esa anécdota, Cantinflas además tiene un vínculo muy importante con Ferrer desde nuestra fundación. Así que ahí te regreso el balón, Juan. Eso es lo que sé, Juan. ¿Por qué? Cuéntale al público, por favor. Bueno, Mario Moreno Cantinflas era muy amigo de mi padre. Así es. Y en los inicios de Publicidad Ferrer, él fue accionista de Publicidad Ferrer. Así es. Entonces, pues la verdad fue relativamente fácil y pues lleno de orgullo para nosotros pues revivir a Mario Moreno, porque nos unen con él y su familia vínculos enormes de cariño, ¿no? Muy bien. Y tristemente ya no está ni él ni su hijo. Sin embargo, pues se logró hacer esto a través de la persona que tenía los derechos de la imagen de Cantinflas. Y sí, pues es algo totalmente innovador para este país y nos llena de orgullo traer de regreso a Cantinflas a este país de la mano de Soriana. Que, como dice Jorge, pues hemos hecho una labor importante para reivindicar todos los valores mexicanos que tiene esta cadena tan importante a nivel nacional. La pregunta del millón, ¿cómo demonios lo hicieron, no? O sea, sabemos que es este asunto de la tecnología del deepfake, pero ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se logró tener esta veracidad, este realismo al ver en Cantinflas comercial? Es muy importante aclarar, Javier, que por supuesto la tecnología juega un papel importantísimo. Evidentemente hay un sistema de software, de inteligencia artificial y algoritmos que tomando escenas pueden recrear el rostro de Cantinflas. Pero no nada más es ahí. Hay todo un trabajo de base, hubo un casting muy grande para buscar al mejor actor, el que pudiera realmente hacerlo. Encontramos en, se llama Celedonio Núñez, un actorazo que realmente tiene 16 años interpretando a Don Mario, entonces sabía sus movimientos, su manera de mover el cuerpo para servir él como un lienzo donde luego pusimos el rostro de Cantinflas. Y además también un gran casting de voces hasta encontrar a uno de los mejores profesionales del doblaje en México que se llama Héctor Lee. Uy, cómo no, talentosísimo. Lo conoces. Para justamente lograr este mensaje y transmitir el conjunto, digamos, de estas tres grandes piezas, el cuerpo del actor, la voz del actor de doblaje y la tecnología que nos permitió replicar con hiperrealismo el rostro de Cantinflas. El rostro y la voz. El rostro y la voz. Así es, así es, Juan Cristóbal. Cuando vi el comercial, después de sorprenderme por el realismo de Cantinflas ahí en el comercial, me pregunté por qué decidieron hacerlo a color y no blanco y negro. Me imagino que hubo varias, hubo discusiones interesantes al respecto. Porque lo que queríamos es que se viera una pieza actual y como sabes y como ves en el comercial, habla, tiene un par de palabras que es influencer, el face, como para que la gente entendiera claramente que es actual. Porque si no, iba a parecer que editamos una película vieja y además era un tema complicado porque los derechos de las películas son otra cosa que los derechos del personaje, etcétera, etcétera. Así es. Entonces tenía que ser a color, digámoslo así. Sí, absolutamente. Por un tema de actualidad y derechos, ¿no? Sobre todo la actualidad. Es un mensaje a México de hoy, a los mexicanos de hoy. Y él está hoy dándonos el mensaje. La tecnología influye para que esté aquí, pero nuestro aquí es a colores, Javier. Exactamente. Aunque a veces pareciera lo contrario, querido Juan. Pero sí, hay que seguir viendo la vida a color. Oye, ¿cuánto tardaron en realizar, en ver a Cantinflas ya como está en la pantalla? ¿Cuánto se llevó el trabajo de postproducción? ¿Por qué? Básicamente tenemos un trabajo de preproducción que fue muy importante. Toda una investigación sobre el personaje, la creación del discurso y buscar los aliados tecnológicos con quien lo realizaríamos. Así que venimos trabajando, digamos, que en esa preproducción de enero a febrero. Y arrancamos en marzo, realmente, ya con lo que sería la producción y la postproducción a la par en un proceso que nos llevó, pues, básicamente un mes de trabajo intenso ya a nivel tecnológico. Esto puede ser el inicio de una especie de serie de personajes con las características de Cantinflas para una campaña ya sea de Soriana o de otros clientes. Digo, ya Soriana sería sensacional ver a otros personajes de este tamaño traídos a la vida anunciando a Soriana, ¿no? Sería un espectáculo. Podría ser. Claro que es una súper buena idea o la parte 2 de Cantinflas también. Sí, claro. Sí, a lo mejor Cantinflas ya se volvió una especie de spokesperson de Soriana. ¡Qué barbaridad! Lo que es la tecnología. Sí, las puertas que abre, las posibilidades de lo que podemos hacer en el futuro, realmente son todas. Oye, ¿esta empresa de Deepfake es norteamericana o son mexicanos? No, es una empresa que se encuentra en España. Ah, españoles, mira, qué curioso. Españoles, lo cual, por cierto, también favoreció mucho su interés y ganas en el proyecto. Así es. Cantinflas también es una figura querida ya y cuando los encontramos y los ubicamos y empezamos a platicar de ellos, bueno, también se volvían locos por hacerlo, ¿no? O sea, creo que eso también es importante mencionar, lo que esta tecnología, si bien ellos son una de las empresas de punta, lo que todavía los interesa más es el reto de que sea Cantinflas el personaje al que se van a enfrentar. Pues un acierto por cualquiera lista que se vea, de verdad. Felicidades a los dos, felicidades a mis amigos de Soriana y pues qué bueno ver a Cantinflas de nueva cuenta en la televisión de una manera tan actual. De verdad, felicidades, Juan Cristóbal Ferrer, Jorge Evia, felicidades y gracias por la conversación. Gracias a ti, Javier. Gracias, Javier. Un abrazo enorme a los dos. Ahí están las mentes creativas detrás de este espectacular comercial de Soriana en donde aparece Cantinflas prácticamente volviéndose spokesperson de la marca. Sensacional. Qué padre poder hablar de la publicidad de esta manera. Soriana presentó Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx